¡Hola, hola amigos de JacobHP! JacobHP, bienvenidos sean por este amigo que se están conectando Ocupo un técnico, como vieron en el título, el señor Vadillo estaba ocupadísimo Tiene bastante trabajo por delante Y me comenta que hasta la otra semana me va a revisar el refi Y ocupa un técnico de confianza Recomiéndeme uno que sea de confianza y que tenga mucha experiencia en el ramo de refrigeración Porque la mera neta, hay gente que de repente te hacen fraude, te rengan las cosas y a la semana se descompone Supuestamente te dan garantía y después ya no te conté esos mensajes Ocupo a alguien que sea de confianza y que digan Jacob, este me arregló las cosas y me las deja con ganas Este no se anda con rodeo y te deja las cosas bien Ocupo a alguien, chico, de confianza Les voy a decir cómo llegar, chequen bien Si hay un técnico que está viendo esa transmisión Checa cómo llegar, estoy en la avenida del niño y solidaridad Checa bien cómo voy a llegar al domicilio Para que vayas por el refrigerador y cheques qué es lo que tiene Porque cada técnico que hay que nomás te hace puras tranzas, tranzas y tranzas Y pues no se vale que haya técnicos transposos Chequen bien Fernando Amager, si estás viendo esa transmisión puedes venir para acá Lo puedes etiquetar Alex para que vengas para acá, al domicilio Checa bien Porque es un refrigerador grande, no creas que es un refrigerador chiquito, chabaloncito Es grandísimo, es uno de los más grandes que puede haber en la faz de la tierra Refrigerador grande de lo que son de tres puertas Dos puertas al lado O sea, dos puertas al lado y una puerta abajo No crean que es cualquier refrigerador común y corriente Refrigerador grande, chicos Grande, grande, grande No crean que es un refi, chicos Paso dato a la dirección Checa la dirección Si hay un técnico que está viendo ahorita la transmisión Favor de mandar mensajes y no te va a ganar otro técnico Aquí derechito Está la solidaridad avenida del niño Voy a pasar la dirección, chicos Para que vengan a checar el refi Ya si lo haces jalar con ganas Estaría con ganas porque me lo haces jalar Y te voy a andar presumiendo desde todo mi público Ahorita lo voy a apuntar también, chicos Los voy a apuntar Todas las transmisiones valen, ¿ok? Ese señor se está tocando el pito Tengan cuidado con el señor que se saca el pito Tengan cuidado, ¿eh? Aquí, chequeme Entras por aquí Te metes por aquí Te vas a meter por aquí, chequeme Chequeme, chicos Ocupa también alguien que regue la lavadora No, te metes por aquí Checa cómo entré, chicos Checa cómo entré Para que después no haya problemas Allí come perri Por eso estoy si no esté libre Para que cheques dónde es Por si gusta venir un técnico Ahorita puede venir Porque se me van a echar a perder las carnes Ahorita los apunto, chicos Ya voy a llegar aquí para apuntarlo Chequen bien Te das la vuelta aquí Es la única calle que no está pavimentada La única Todas están pavimentadas Menos esta Checa bien Así de fácil es venir para acá Ya aquí llega Lo del técnico Se estaciona aquí Y ya me habla Si no estoy yo Ahí sale mi jefa Vamos a estacionar la camioneta Bien, los voy a apuntar Aquí tengo un cuaderno Les voy a mostrar el refi Por si la gente que no miraron La transmisión pasada Miren la transmisión Qué clase de refi es No crean que es un refi chiquito No crean que es un frigobat Es un refrigerador que vale caro Ustedes saben cuáles son los refrigeradores caros Me imagino que saben distinguir Chequen chicos Si me van a etiquetar un técnico de confianza Que arregle los refrigeradores Pero recuerden que este es un refrigerador nuevo Valorado en 38 mil pesos Vamos a checar Más que nada Digo el precio Pero si de repente un técnico Oye, el refi lo echa a perrer A lo mejor me lo quema con soldadura Alguna cosa Y pues te imaginas Por eso ocupo a alguien de confianza chicos Voy a abrir la puerta aquí Si gustan venir Tengo bazar Les voy a mostrar el refi Chequen bien Les voy a mostrar el refi El refi lo tengo en la parte de adentro chicos A ver Cómo puedo checar el tipo de tarjeta A ver Un técnico que me diga el tipo de tarjeta Me voy a meter para checar el tipo de tarjeta Dejen prendo el wifi Trabajo Que hasta en una semana Si Pero esto es mucho trabajo Ahí te estoy checando Aquí en este en vivo A ver un técnico de confianza Porque Dicen que Cómo puedo checar la tarjeta chicos Cómo che Dicen que sé Qué tipo de tarjeta es Ya prendió verdad o no Ah no no ha prendido No no prendió un poco Prendió cuando se me hiciera El gastro si hubiera sido el gastro si hubiera prendido aquí Lo digital Sí No prende nada El cable El cable De acá Deja cambio Para allá Lo que hago para allá A ver Todos los apuntos chicos Espérame Sí Tengo que mover todo para acá Allá arriba Sí Sí Ese me lo van a render Pero si está o se viene No 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 Por eso Yo dije aquí en el público Si hay imagen No se lo voy a quemar En todas las redes Ustedes no les convierten Y dijo No si está bien Yo sé que recuerdo Sí Dijo Que La reina del aire Cuando no se vea Mía La reina Están los apuntos Chicas Espérense Porque ya estamos lavando Cual Pues No Se tiene que No Por toda parte Ajá Usted tiene que Lavazón Y también se le checa Los gastos Y la recalga En 19 Y la recalga Y la recalga Y la recalga En 19 Y la recalga En 19 Y la recalga En 19 Se escucha A ver Manual Aquí Manuales Chequen bien Chicos Acá atrás Hay bastante Chequen bien Aquí Aquí dice Manualito Chequen Atrás Aquí dice Instrucciones Se escucha Se escucha Se escucha Aquí está El compresor Ahorita que lo conecté Aquí se escucha Rubio Mira Como que está pegado A lo mejor el compresor Quien sabe Ahorita que lo conecté Se escucha Ahorita que lo conecté Se escucha Aquí Déjale Quitarse Con el tornillo Se escucha Ahí Lo conecté Y se escucha Como que quiere Entrar Te voy a checar Y desarmado No lo dejé Ahí A ver En la parte de abajo Dices Aquí se escucha El mal Se escucha Como que algo Está pegado Aquí Y se fija Trabajo Nos vamos a fijar Acá abajo No hagas eso Porque estamos en vivo Te va a ser ridículo Por favor Lo voy a tomar En vivo Está ahí Lo hace Adrede Y si lo exhibo En público Va a decir La gente ¿Qué onda? Vamos a checar Aquí Chicos Chequen Vamos a checar Que hay lo que hay Aquí Pero aquí Se escucha El mal Tengo que quitar Voy a quitar Voy a quitar Este de aquí Este de aquí Voy a quitar Este de aquí Voy a quitar Este de aquí Así conecta A ver Lo voy a conectar Chequen bien Lo voy a conectar Aquí A ver O si O si Como que es aquí Se escucha Se escucha El conversor Déjale Quinto Espérame Chicos Voy a poner Unas pinzas Especiales Para Dile que no está Hablando Toma Porque Se escuchan Aquí La gente Ahí está Ver Chicos Chequen Chicos Lo voy a abrir Aquí Déjenme Solo dos manos Para no batallar Vi en tu video Hace rato Que en tu contacto No tienes tierra O si no tiene tierra Física Y si tu Refri Es digital Es una causa Que se daña Hoy Necesitas tener Los conectores Tierra No Checa ahí Nomás está conectado Con dos cables Tiene que tener También de tierra Por eso recibe La descarga Checa ahí Todos esos detalles Yo les acabo de comentar Uno en el IVE Checa Nada más tiene dos Si pero Aquí es donde se conecta No checa Ahí se conectó Sácalo para afuera Nada más tiene dos cables Tiene que tener tres Checa Y por eso Se descomponen También las cosas Lo está diciendo Un técnico profesional Electricista Que sabe mucho de eso Nada más tiene Blanco y rojo Ahí también tiene dos Checa Por eso Esa es la causa De que a veces No funcionan Los aparatos Al cien por ciento Si checa Deja quito esto Ahí está Ya le quité esto Vamos a revisarlo bien JECO es Una ley principal De electricidad O ya ves Una ley principal Básica Que tiene que tener eso Por eso Los aparatos Son de tres Te imaginas Son de tres Y ahí hay dos Que es lo que pasa Esto es lo que pasa Yo todos los Cuartos del tercer piso Le puse tres cables Son de tres Ahí tienes que checar Que haya otro Para que si no Va a pasar lo mismo Tampoco si Si porque tiene que tener Si este tiene Este tier Es para la sobrecarga Esa cosa aquí Si no lo tiene Ahí lo que va a provocar Hace muchos años La tierra recibe Toda la sobrecarga Si No yo todo Los cuartos El tercer piso Y parte del segundo No estoy viendo La clavija Los puse con Los puse con tres No chequen chicos Lo voy a conectar Aquí se escucha el ruido Chequen bien Y lo chequen bien Escuchen No lo voy a conectar Uy Uy Escuchen Escuchen Se escucha Escuchen público Una, dos, tres Habina Una, dos, tres Se escucha aquí Como que se descompuso La resistencia Esta O aquí se escucha ruido Yo escucho ruido Aquí como que quiere entrar Y se escucha Uy Aquí chequen chicos Aquí Aquí O ese compersor A ver El compersor Está bien caliente Si ese compersor Vale como Como dos mil Tres mil Como que es eso Chicos Chequen bien Y esto Ay no Ya valió Perrío Azael Álvarez Tú eres técnico De confianza Chequen bien Que creen que tengan Chequen bien chicos Escuchen el ruido Ahí va Una vez más Chequen bien Escuchen el ruido Lo voy a conectar Chequen Ahí va Una No hagan ruido Una, dos Otra vez Ya escucharon el ruido Eeeen 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 El ruido se escucha Aquí Y aquí Como que Como que Esa resistencia La que ya valió O como ven Perrío Así como Casi hablan Perrío Así se dicen ellos Chequen Ya lo desconecté Y tú alguien Si escucho Como que es De aquí Como que es Ese cuadro De aquí Se escucha el ruido Lo voy a conectar Una vez más Escuchen bien Y ya lo voy a apuntar Ok Lo voy a apuntar Todo lo que estuvieron Compartiendo Interesados Que realmente Sepan de este jale A favor De venir Hoy mismo Ahí va Escuchen el ruido Está chicos Ya lo voy a apuntar Y me voy a despedir Ok Tengo tarea que hacer Tengo que comer Un dolor de cabeza Siempre que quiero Sé mi tarea Nunca Hay algo que lo impide Siempre Siempre Sin Si es que mira Que es lo que dice Lo que dice Aquí Dice compresor amarrado O S Relé de arranque Compresor amarrado El compresor amarrado Lo provoca esto Mira Nomás tienes dos Aquí Dos cables Si Le falta el El de tierra Algún técnico Electricita Que me venga A poner Un cable Aquí chicos A ver El técnico Que venga para acá Ocupo Que me ponga Un cable Más extra Aquí Que es de tierra Entonces Por acá Hay tres contactos Aquí Si puede entrar Directo O te lo puede Meter por aquí En caso Que no te lo pueda Meter por aquí Por afuera Un técnico Chicos Que arregle Este jale Porque si arreglan El refi Se vuelve Descompone Va a ser causado Por esto Carlos A ver Tuve Un electricita Que me mande Aquí Que haga este jale Me arreglan El refi Necesito esto Por eso Por eso Pasa esto Y fíjate Que aquí Ya lleva 20 años 22 años Aquí Con esto Así Los voy a apuntar Ya vieron Que hay dos cables Esa es la causa Si están viendo Que tienen que llevar A fuerza de tierra Y viene un electricista A querer chantajear A mi jefita Oye No pasa nada No pasa nada Pero mira Es lo que pasa Chinchero ¿Quién hizo esa cochinada? Chinchero Ustedes amó Yo al menos Los cuartos que estoy haciendo arriba Yo los estoy haciendo Pero les estoy poniendo tres Y me dicen tontín Y hago las cosas mejor Que otras personas Compra Compra la pieza El cuadrito Desde aquí Compra la pieza Que va en el compresor O consíguelo Si no arranca Ya se Es el compresor Porque Si le vas a hablar A un técnico Te va a cobrar De 800 pesos Más la pieza Es un cuadrito Checa El en vivo Ahí va a salir En el en vivo Deja checo aquí Porque Es que se supone Si son de tres Dice que va a los 800 Dice Dice aquí Compra la pieza El cuadrito Que La pieza Cuanto vale Tú Carlos Alberto Dice Cuanto vale la pieza Quiero checar Si aquí también Te hicieron eso O no O nomás es ahí O es en toda la casa O qué Porque No es que aquí Necesitas tener tierra Yo allá Agarre corriente De abajo Me llevé Tres cables De abajo Hasta arriba O sea que yo hice Mejor trabajo Que estos En mi recámara Creo que sí Pero aquí no sé Ahorita voy a checar De que la roseta Tiene que tener tres En la roseta de arriba Así tiene tierra Tiene tres cables Una roseta No puede dejarla Así tiene dos Tiene que tener tres Para que haga el apagador Saca corriente del apagador Porque el apagador Tiene que tener tierra De un apagador De un apagador Se saca la corriente Dice que vale Doscientos setenta Dos cincuenta En dónde lo venden En la electrónica Zárate O dónde lo venden Yo te voy a apuntar Cuatro veces Para que veas Cuatro veces Te voy a apuntar A chinchero Ya se rompió Chinchero Aquí de tres O de dos Pero manche Necesito checar Todo esto O voy a contratar Un electricista Para que le pongas De tierra Porque sí No, ya ni quiero checar Ya mejor la voy a La voy a poner Porque tengo que hacer tarea Ya vimos Lo que me interesa Es el de refi Este no me interesa Déjenlo pongo Como estaba Ahorita los apunto ya Entonces lo venden Carlos ¿En qué electrónica Venden el cuadrito Y cómo se quita el cuadrito Ahorita los apunto Este cuadrito Se quita Así ¿Cómo se quita este cuadro? Oh, esta lo sostiene ¿Cómo se quita chicos este? Así De la vuelta De la vuelta Ahí está Ya quita el cuadrito Mira ese cuadrito Mira ese cuadrito Mira ese cuadrito No hay ese cuadro quemado ¿Sí huele? No sé Dicen que Este vale como ciento Desconecta El cuadro Ese Del compresor Son unos Terminos Sacúdelos Este Sacúdelos limpia O la boca llena O despierta Mira Bueno Vista Lo están revisando Ellos se checan Con una batería Si huele quemado Huele nomás Porque estaba caliente Si no es eso Es el compresor Y va a salir más caro El compresor Y sale como tres mil Hasta cinco mil Lo están oliendo A ver si huele quemado Si está bien cerrado Mucho huele Pero por dentro Puede ser Si se ve que está bien sellado Si está bien sellado ¿Y cómo se salga el olor? A ver ¿Cuál va a ponerlo? A ver Tienes que comprarle El juego Es juego completo ¿Eso con cuál? Es que viene con otras cosas pegadas Deja checar si lo puedo quitar A ver El juego completo esto ¿Cómo se quita esto? ¿Ya lo quita el chuponcito? ¿Qué es esto completo? Espérame chicos Espérame 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 ¿Qué es esto? Le voy a poner el compresor El compresor Protegido por temperatura Dicen que El compresor Porque está bien caliente Si lo tocas está bien caliente el compresor A ver aquí Dice que es nuevo, refrigerador es nuevo Está súper caliente Pero aquí no creo que tenga algo que ver Chequen bien No se ve quemado Aquí es donde se conecta la piecita esta Y ya te voy a apuntar cuatro veces El que me dijo es este Como lo conecto este vacío Chinchero como ha conectado Así va aquí Como iba así Chinchero Jacob Cuidado chicos Chinchero Dejen pongo el cuadrito Ah va aquí ya lo vi Este ya lo conecte Por ahorrarte unos pesos lo vas No es que me están diciendo los técnicos Luis Calderón aquí tenemos técnicos que saben de esto Técnicos como Carlos Alberto Es un técnico Cuando lo compraste Te lo dan armado No te preocupes Chequen Aquí está Esto nomás se conecta ahí Y listo Aquí no se ve caliente No se ve así que digamos feo Por eso os digo que necesito un técnico 100% que mejor venga Y lo cheque el técnico Y este cuadrito ¿Dónde lo venden? ¿En qué parte venden este cuadrito? Nah Ajá Voy a jalar Aquí está así de repente Ya lo hice jalar Vamos a conectarlo A ver si ya jala A lo mejor ya jala Pongan changuito chico A lo mejor ya va a jalar Y que vaya jalando Ya lo hizo jalar Nada más porque Nada más porque lo movió Esperen chico Lo voy A lo mejor lo hizo jalar A lo mejor ya jala No porque de nada sirve Si no tiene tierra No porque de nada sirve No porque de nada sirve Gracias. Ya está, chicos. Vamos a... Ponle agua al compresor. Enfríalo con agua primero. Sí, ya no está muy así que digamos con... Muy caliente. Déjenlo limpio. Voy por una toallita fría para... Eso. A ver. Sí, ahorita lo voy a conectar. Nada más que voy a limpiar el compresor. Lo voy a tratar de secar. ¿Cómo se llama? De enfriarlo porque está bien caliente el compresor. Es como secado toda la noche. Se calentó porque no filtraba... No filtraba el aire, el abanico, la parte donde limpiaste no pasaba el aire. O sea, que limpio no pasaba el aire, la que limpia aquí. Está bien caliente el compresor, super lo que es caliente. Y, tío, que es nuevo, refi, cinco años de uso. Sí. Lo estoy tratando de emplear. Lo voy a conectar, a ver qué onda. Ahorita las apunto, chicos. Espérate. A ver. A ver. A ver. A ver, una. A ver, una. No, sí, igual. Como que sí, ese compresor que se amarró. ¿Cuál toque esto? Esos no tienen a qué ver eso. Sí, vamos a tenerlo a qué ver. Aquí el compresor se escucha amarrado. Porque lo desconecto y se escucha, ¿verdad? Nada. Mira. Nada. ¿Cómo que se amarró? Sí. O sea, ese cuadrito que se escucha, a ver. Lo voy a tocar el cuadrito. Sí, después ese cuadrito. Lo voy a tocar, a ver. ¿Dónde se ha ido? ¿Se tiembla en la mano ahí? No, cuadrito, no es. Se escucha más adentro. A ver, creo que se escucha así. Estaba cayendo agua, ¿verdad, mira? ¿Es esto? ¡Ah, es esto! ¿Cuál? Esta cosita es lo que se escucha, pero esa cosita es lo que se escucha, que es esto. Pero ese, el agua, eso no tiene nada que ver, que se escucha, eso se escucha porque entra el cambio. Esto, ya quiera. Esto es lo que se escucha, que, esto es lo que se escucha, que vibra. Pero esto, esto es del agua. Pero nosotros no tenemos conectado con agua. Esto es lo que, esto es lo que pide, mira. Pero la energía no aparente, mira. No. Esto es lo que se escucha así, no se compresó. A ver. Esa cosa, chequen. Lo que se escucha, que así, es esto, chicos. Esto es lo que se escucha. Esto es lo que se escucha, que... No, 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 que es esa cosa, pero esa cosa es el agua. Mira, miren, lo voy a desconectar, ahí, vena. Una, dos, tres. Ahí está, pero definitivamente ya no prende. ¿Cómo puede saber que ya no prende? ¿Para qué no prende lo digital, ni nada de eso? Está todo apagado. ¿Cómo puede saber que ya no prende lo digital, ni nada de eso, 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 ni nada de eso? No, chicos. Deja, deja poco el foco acá. Ahorita los apunto. A ver. Ahí está el refrigerador, soy grande, quiero ver si prende lo digital. No prende, chicos, va a quedar. Aquí prende. Acuérdate, de cuenta que está muerto, lo conecté y está muerto. No prendes tu digital. En la noche esto se apagaba y se prendía, se apagaba y se prendía esto. Los focos se apagaban y se prendía. Y ahorita no hace nada. Bueno, ya los voy a apuntar, ¿ok? Lo que estuvieron compartiendo. Ya nada más que esperar al técnico. Si viene uno, vamos a esperar uno, chinchero. Tengo que acomodar todo como está. Ahorita tengo que hacer mucha tarea. Tengo que comer. Aquí me apunto. Y tú, alguien que venga para acá, chicos. ¿Quién compartió? Ya voy a terminar la transmisión. Luis. No, Luis Calderón. Luis Calderón ha compartido bastante. Aquí está Luis Calderón. Lo vamos a apuntar aquí otra vez. Luis Calderón. Luis. Luis Calderón, arriba de Luis Calderón. 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 Ya quedó Luis Calderón. Ya te apunté, Luis Calderón. Paola Valdera. Paola. Valdera. Ya está Paola Valdera. Ya te apunté. Estoy apuntando, chicos. ¿Quién compartió para apuntarlos? Es para la rifa de dinero que se va a efectuar en 8 días más. 8 días. Ayer era 9. Ahora son 8. Lleven cuentas. 8 días para la rifa. 8 días. Ahí eran Cervantes. Fue una de las ganadoras que ganó esta última vez. Ahí eran Cervantes. Ya quedó ahí eran Cervantes. Chequen, chicos. Todos estos son los que van a estar participando en la rifa que se va a efectuar en 8 días más. ¿Quién hace falta de compartir? Ya para terminar la transmisión tengo que comer, sincero. Entre mientras piensan, ¿qué me voy a apuntar? Voy a checar que voy a comer. El refi va conectado en esta parte de aquí. Ahorita voy a conectar todo eso bien. Frijolitos. ¿Quién quiere frijolitos? Entonces, ¿qué fue para ir a apuntar? Hay que... Coco gasta 4.300 por año de luces. Así dice. A ver, chicos. Ya voy a terminar la transmisión, chicos. Ya voy a terminar la transmisión. Me despido, chicos. Esa transmisión nomás se trató de esto, de refrigerador. Y que me manden un técnico aquí, como les comenté. Favor de mandarme inbox. Saludos. Gracias. Gracias.